Australia, un sueño hecho realidad gracias a Ossie YouTube. En Australia he disfrutado de playas alucinantes y de amaneceres únicos. He hecho amigos para siempre y he aprendido inglés. Gracias a Ossie YouTube he logrado que todo funcione a miles de kilómetros. Ahora me siento capaz de cualquier cosa. ¿Y tú? Si quieres trabajar y estudiar en Australia, visita nuestra web. Gracias.